Gracias. Comienza directiva, compañeros y compañeros diputados, público general, jóvenes, bienvenidos a este honorable Congreso de Quintana Roo. En lo que se refiere a la temática sobre la que versa, el presente punto de acuerdo, una de las principales líneas de acción planteadas en el plan de trabajo de esta comisión es el poder dotar de mayores herramientas al Poder Ejecutivo para que refuerce su presencia institucional en la zona en conflicto, contrarrestando así las acciones emprendidas por el gobierno campechano, el cual ha proporcionado servicios públicos básicos a diversas comunidades asentadas en dicha región con la clara intención de lograr establecer de facto una relación político-administrativa que convalide estas injustificadas pretensiones. Abundando sobre el particular, se considera prioritario aumentar el gasto público estatal en la zona limítrofe, preponderantemente en el ámbito de educación, salud, cultura, desarrollo agropecuario, asistencia social, así como la inversión en infraestructura de servicios públicos básicos y de comunicaciones que refuercen el sentido de pertenencia de la población, mejorando sensiblemente el nivel de vida de dichas comunidades. Estoy completamente seguro de que las anteriores consideraciones serán debidamente tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planación al momento de elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, que pronto esta soberanía entrará en discusión y debate por un más simple y elemental principio de equidad y de justicia social, ajustando en la medida de lo posible las asignaciones presupuestales correspondientes para atender a esta población asentada en la zona limítrofe con los estados de Yucatán y de Campeche. Por lo anterior, me permito someter a esta consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades durante el análisis, integración, aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, se consideren las partidas presupuestarias específicas e irreductibles para atender a la población de mayor marginación, rezago y pobreza asentada en la zona limítrofe con el estado de Campeche, específicamente en su franja oriental, mismas que originalmente se definieron pertenecientes al estado de Quintana Roo. Preponderantemente también en los ámbitos de seguridad, con recorridos de vigilancia y retenes en puntos clave bajo el dominio del estado. En sus rubros de salud, con dotación de medicamentos, de atención médica móvil en horarios fuera laborales del campo. En el rubro de educación, atención de escuela digna, escuelas al 100 o programas de denominación equivalente, cultura, desarrollo precopecuario, con el apoyo de paquetes de semillas e insumos básicos proporcionados a tiempo para los paquetes de hortalizas y frutales de traspatio, paquetes de pies de crías, de ovinos y aves, así como también la construcción de abrevaderos rústicos para el empleo temporal y la reforestación de maderables y frutales, la asistencia social para los pisos firme y de vivienda digna, así como aljibes y contenedores de agua, albergues y ayuda alimentaria de manera permanente. Y no son el caso de desastres naturales, así como la inversión de la infraestructura en los servicios públicos básicos y de comunicaciones. La reaparición de caminos de acceso, de caminos saca cosecha que refuercen el sentido de pertenencia de la población del cual se trata. Y segundo, se exhorta también al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación para que en este mismo ámbito durante este ejercicio fiscal 2019 se consideren los recursos para la difusión de la importancia que entraña la resolución favorable para Quintana Roo del conflicto limítrofe con los estados de Campeche y Yucatán, dado el cual el contexto social, político y económico, propiciando la participación activa y decidida tanto de la población como del gobierno, de manera coordinada para sólo así cumplir con la responsabilidad moral e histórica. De honrar el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que en su momento lucharon por la creación del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Cuarto, también se exhorta bajo este mismo contexto el que las comunidades de Caobas y Dos Aguadas puedan acudir y recibir orientación para acceder a programas de beneficio y desarrollo social tanto del orden estatal como federal. Es cuanto, Presidente, sobre este punto de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.